Buenos días, nos encontramos en la Feria de la Ciencia y nos hemos encontrado por unas jóvenes que se llaman... Teresa Filar Marina. ¿De dónde venís? Del Biso del Arco. Que quede claro, ¿no? Sí. ¿Es la primera vez que venís a la Feria de la Ciencia? No, el año pasado repetimos la experiencia con el ZUPE. La experiencia la repetí este año, ¿no? Claro. ¿No lo sabes? Y, bueno, ahora os gusta lo que veis, ¿verdad? Sí, es bastante interesante. ¿Y cuál es el estanque más os ha gustado? Este. Sí, muy interesante. Interesante, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años...? Me habéis dicho que lleváis un año viniendo, ¿verdad? Sí, vinimos el año pasado. ¿Ustedes como participantes no habéis venido nunca? No. ¿Y os gustaría venir algún año de participantes? Sí, porque en nuestro instituto hacemos la Feria de la Ciencia y siempre son los cuartos de ciencia y este año lo hemos hecho nosotros. Y entonces nos gustaría participar también. Volveríais a... si tuvierais la oportunidad, ¿no? Como os digo, de participar en la Feria de la Ciencia, pero sin que el instituto tuviese nada que ver, por vuestra cuenta, en algo que os guste a vosotras mismas, ¿de qué la haríais? Pues yo, por ejemplo, la haría de alto de Química, porque la verdad es que me gustó bastante la Química. Yo, de Química, también, quizás. ¿También? También. ¿Ustedes estáis en qué curso? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Y de Ciencia o Letra? De Ciencia. De Ciencia, ¿no? ¿Os gusta la Ciencia, no? ¿Y por qué no gustan las letras? ¿Por qué la Ciencia? Es que a mí también me gustan las letras. ¿Y por qué ha conocido Ciencia? ¿Y no Letra? No. Porque me gusta todo. Entonces, como ahí doy las dos cosas. Ah, bien. Interesante. Está bien dicho, desde ese punto de vista está bien dicho. Claro. Bueno, tú eres la que me va a cantar, ¿no? ¿Me ha dicho, no? Yo, sí, ahora mismo te canto. Venga, ¿qué va a cantar? No, 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 ¿eh? Pablo Alborán, La Húngara. La Húngara, la Húngara. Los Rehujitos. Rehujitos, Rehujitos. Rehujitos, ya me digo. Pues no, 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 lasco. Porque es de nuestro pueblo. Venga, porque antes pongo lasco. No, no. Sí, a ver, te escuchemos. Marina canta muy bien. Marina canta muy bien. ¿Qué va, qué va? Pues ganta, Marina. Venga, Marina. No, no. Toma, te has tocado hasta los palos. ¿Qué va, qué va? Muchas gracias. ¿Cómo estás un chiste? Sí, yo para contar chistes soy buenísima. Entonces, ¿eh? Es que no. ¿Cómo se ve a la Ciencia si no se va a sacar? Ah, o se va. Es lo que hacéis ustedes. Venga, hombre, canta algo. No, no, no. De verdad. Pongo lasco, ve tu tierra. ¿Qué no, qué no? ¿Ustedes se venía al Capote? Capote, restaurante de allí. ¿Qué es que? Vamos. El huevo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Para Capote, para Sevilla, mejor? Pues puede, puede. Mejor. Ya quedamos por allí por Capote. Ahora me dais el Twitter y quedamos por Capote. Venga. Venga, venga, pues como no me queréis cantar ninguna, pues me voy. Bueno. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos en Capote. Sí. Sí.